La incidencia delictiva en Puebla va a la baja. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que durante el primer semestre de este año, 13 de los 16 delitos más frecuentes se redujeron en comparación con el mismo periodo del 2019. La estrategia de seguridad permitió la reducción del 73.9% de los secuestros, las violaciones en 21.7% y homicidios en un 20.2%. Nuestras acciones no se detienen, trabajamos para devolver la paz y la tranquilidad para las y los poblanos. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.